Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Tanto tiempo. Arranca otro especial de Conegocios para contarte la otra mirada de las marcas. Mirá lo que tengo acá en revista Selecciones. 80 años cumple Selecciones en el país. 80 años. ¿Quién no leyó alguna vez Selecciones? Mi abuela leía Selecciones, mi vieja leía Selecciones y yo también ojeaba Selecciones. Es más, cuando iba a la peluquería, cuando era más pibe, estaba ahí entre las revistas las Selecciones que veía. Bueno, la gente de Selecciones me mandó justamente la edición 80 años donde te cuentan un poquito varias notas que estuvieron a lo largo de estos años. La verdad que muy buena, gracias a Selecciones. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque dejo estas dos acá en el rinconcito, en la mesa de los recuerdos, porque detalles son detalles. Si revistas Selecciones Selecciones lanza la edición navideña con un detalle que no es menor, ¿no? Chris Solís, dedicada a Christian Solís. La verdad, son esos mismos que te da Selecciones como para que vos digas, wow, que te tienen en cuenta y obviamente con todo el contenido que los caracteriza, ¿no? Desde textos interesantísimos hasta salud, bueno, todo lo que ya sabes. Bueno, revista Selecciones sigue a la venta y bueno, la podés conseguir en todos los puestos de diario, en todos los kioscos, ¿eh? Bueno, Selecciones, gracias y detalles son detalles. Bueno, ahora me meto en el mundo de los vinos, ¿eh? Sí, en el mundo de las bodegas y contarte la otra mirada, la otra mirada de las bodegas. En este caso, Corbeau Wines. Mirá, acá tengo dos, el Mad Beer 1, Mad Beer 2, que pertenece a la bodega Corbeau. Primero voy a contarte qué significa Corbeau Wines, ¿no? Francisco Rodríguez, brand manager de la bodega, me dijo que Corbeau es una palabra en francés que significa cuervo. Yo le pregunté por qué le pusiste cuervo como nombre a tu bodega. Resulta que el abuelo de Francisco, allá hace décadas, 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 cuando se instaló en Mendoza con intención de meterse en el mundo de los vinos, bueno, a lo lejos vio un pájaro negro, bien negro, que él pensó que era un cuervo. Y desde ahí fue quedando esa historia que fue contándole a sus nietos, en este caso a Francisco Rodríguez, ¿verdad? Resulta que los cuervos no están en el hemisferio sur, están en el hemisferio norte. Sin embargo, Francisco Rodríguez, junto a su hermano y a su padre, en honor al gran abuelo, decidieron bautizar el relanzamiento de la bodega como Corbeau Wines, el cuervo. Así que, bueno, nada, contarte cómo nacen las bodegas y en este caso una de sus etiquetas es lo que ves acá, el Mad Bear, que es el pájaro, pájaro malo. Así lo llaman también haciendo honor a las aves, al cuervo, ese cuervo que vio el abuelo de Francisco en su momento. Bueno, bodegas, historias, perlitas de grandes bodegas como Corbeau Wines. Bueno, y antes de terminar este especial deconegocio, sigo con las bebidas alcohólicas y me meto en el mundo de los whiskies. Hoy todo el mundo está acostumbrado al escocés, ¿no? Al Chivas, al Johnny Walker, al Valentine's, también al irlandés, como por ejemplo el Jameson, pero también hay otros whiskies como los americanos, como el Bourbon, por ejemplo, como el Evan Williams. Y muchos me preguntan, a ver, ¿qué significa Evan Williams? ¿Por qué le pusieron Evan Williams a este, creo yo, uno de los whiskies más importantes de Estados Unidos, ¿no? Porque Evan Williams justamente es un nombre real, es una persona que era fanática de los whiskies e instaló su primera destilaría allá en Ohio, en 1783. Y con el correr de los años, la marca Evan Williams fue evolucionando, fueron tomando su, la fueron siguiendo a sus parientes, después fueron comprando la marca, pero sin embargo se siguió respetando la marca de su creador, del señor Evan Williams, que en 1783, creo, la primera destilería y creo que nunca se imaginó que con el correr de los años, hoy 2020, casi entrando al 2021, su whisky sería uno de los más consumidos por los fanáticos de esta bebida, ¿no? Evan Williams, 1783. Y se acaba, se acaba otra edición especial de Conegocios, ¿eh? Donde te encontré la otra mirada de las marcas. Bueno, la semana que viene vamos a tener tres perlitas más contándote, sí, la otra mirada, para que conozcas un poquito de historias, curiosidades y datos que seguramente siempre te llamaron la atención, pero nunca tal vez tuviste el tiempo de averiguar qué significaba, ¿eh? Hoy hablamos de Evan Williams, hablamos de bodega Corbeau Wines y también de la revista Selecciones y esos detalles que tuvieron, por ejemplo, de ponerle Chris Solis a una edición especial para fin de año para mí, ¿eh? Hasta luego, nos vemos en siete días. ¡Gracias por ver el video!